Amigos, goles por el mundo de nuestros compatriotas toda la semana, aquí en la hora de los deportes, Jonathan Sabatini, Liga Pro Cuarta División de Italia, ¿qué le parece? El Chieti 2, Paganese 1, ahí lo tenían a Jonathan Sabatini, y ahora Matías Wittkiewicz juega en el Cervet de Suiza, que le ganó al Jan Bois, 1 a 0, Liga de Suiza, estos goles solamente acá, créanme, ahí está, Matías Wittkiewicz en el fútbol suizo, fin de semana, Gonzalo Matraca Gutiérrez por 2, el Suchipeques, le ganó 4 a 1 al Malacateco en Guatemala, y ahí está Gonzalo Matraca Gutiérrez con el primero, qué lindo, enganche si enganche, qué lindo, vamos a ver otro, este es de penal, convierte el Matraca Gutiérrez, fútbol de Guatemala, con nuestros compatriotas, por supuesto no es la cantidad de goles de siempre, porque hubo fecha eliminatoria y se pararon varias ligas en el mundo, Víctor Piri Salves, anota para Defensa y Justicia, de cabeza y a cobrar, 2 goles del Artiguense, Defensa y Justicia le ganó a Quilmes, 2 a 1, y ahí está el impacto de cabeza de nuestro compatriota, estirándose, palo y adentro, el primero de Defensa y Justicia, vamos a ver otro, la pelota rebotada, control, y como viene, le pega ahí adentro, Víctor Piri Salves, goleador en la segunda división del fútbol argentino, qué lindo le entró, ahí está, observen ustedes, duro a la pelota ahí adentro, y esto es un golazo, Juan Manuel Oliveira, el Al-Wazel, le ganó al Al-Ain, 1 a 0, y acá está el gol de Juan Manuel Oliveira, sencillamente espectacular, en Emiratos Árabes Unidos, control, voleo y al ángulo, festejó Juan Manuel y festejó Maradona y festejó Richard Porta.